Hola, buenas tardes. Gracias, Rodrigo. Pues hemos tenido, hemos recibido la información acerca de esta baja voluntaria, entre comillas, que se hicieron firmar luego de haber estado ahí trabajando desde 2017. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué nos platica respecto a este tema, por favor? Pues de la baja fue por los videos que publiqué en redes sociales, en Facebook. Y el país de eso fue que se agarraron ellos, ¿no? Para procesar mi baja de la empresa. ¿Qué hacía usted exactamente ahí, Rodrigo Díaz? Yo trabajaba para el área de Banco Azteca. Ellos, bueno, más bien, lo que yo tendría, o mi trabajo que he realizado ahí, era dar servicio al personal de sucursal, de las sucursales de Banco Azteca. Yo daba asesorías de cómo hacer ciertos procesos, o los canalizaba a las áreas correspondientes en donde ellos pudieran resolver su duda o las fallas que tuvieran. Y, pero la empresa específica para la que usted trabajaba, Rodrigo Díaz, ¿no era Banco Azteca? No, nosotros nos contrataban a través de Outsourcing, pero el servicio que dábamos era para, pues para estas empresas de grupos salinos, como Banco Azteca, Electra y Total Play. El video que tomó y publicó, ¿nos puede explicar o describir qué era lo que, lo que se captaba en ese video? Sí, yo, una cuadra antes de llegar al edificio, empecé a grabar cómo iba a ser el acceso hacia el edificio, ya una vez puestos los sellos de suspensión de actividades. Empiezo a grabar desde la esquina, paso por enfrente de los sellos, hago una toma al edificio que está al lado, que permanecía abierto, a ese edificio me pusieron sellos, y después doy vuelta en la esquina sobre ese central, que ahí es en donde se ubicaba la plaza, que tenía acceso a través del sótano o del estacionamiento, a los edificios donde nosotros laboramos, y esa entrada nos conectaba directamente a la zona de elevadores. Ya cuando estoy en la zona de elevadores, pues espero a ingresar a lo que es el área de trabajo, voy a dejar mis cosas al locker, y posterior ya es cuando bajo al quinto piso, que es donde yo trabajaba, y pues hago como un, bueno, una breve toma, porque tampoco pude sacar bien el teléfono para hacer la toma y que se viera bien cómo era la calidad que nos estaban dando como trabajadores ayer. Pero resumido, ese fue el recorrido que hice, en los videos que pude grabar el día de ayer. ¿Y siguen abiertas esas oficinas de outsourcing, prestando servicios para Banco Azteca? No, ya no, de hecho, cuando yo subí los videos, empezaron a compartirse a través de redes sociales. Entonces, me imagino que alguien ha de ver hecho como la denuncia a la Secretaría del Trabajo, y aproximadamente a la una de la tarde llegó esta Secretaría del Trabajo y Prevención Social, llegó Protección Civil y Cuerpo de la Policía de la Ciudad de México a hacer el desalojo del edificio. Y a raíz de eso, también entendido que nadie regresó a trabajar, ni siquiera el día de hoy. ¿Cuánto tiempo estuvo trabajando para esta empresa de outsourcing? Yo estuve ahí laborando desde marzo del 2017, es decir, ya llevaba ahí tres años trabajando con ella. Ya llevaba un rato ahí. ¿Cuánto le ofrecieron de liquidación o cuánto es de...? Digo, no sé si se puede saber el monto, quiero preguntarle más específicamente si el despido se hizo conforme a la ley o hubo alguna arbitrariedad. Pues, por el tiempo que yo estuve ahí trabajando, sí se me hizo muy poco lo que me dieron. Me dieron un poquito más de cuatro mil pesos. Más de un poquito más de cuatro mil pesos por tres años trabajando ahí. Así es, es correcto. Y en las hojas que me hicieron firmar, en esta hoja que ellos manejaron como baja voluntaria, me colocaron la fecha de baja del primero de mayo. Es decir, no colocaron el día cinco, como tenía que haber sido, ¿no? Entonces, ya al momento que le pregunto a la persona que me estaba dando de baja el motivo y por qué pusieron esa fecha, su respuesta fue, no, pues, ¿sabes qué? De verdad, no sé. Yo no fui quien redactó la hoja. Entonces, lo que yo hice fue colocarle al lado de mi nombre y firma, coloqué la fecha del día de ayer, del 5 de mayo, que fue cuando ellos me estaban dando de baja. ¿Sabe de otros despidos similares al suyo? No, solamente fue el mío. En ese caso, su pretexto fue, pues, fueron los videos que publiqué. ¿Se lo dijeron expresamente? No, lo que ellos me mencionaron al momento en el que me llevan a la oficina para darme baja fue, disculpa, ¿sabes qué está prohibido el uso del celular dentro de la empresa? Y yo les comenté que sí, que pues ya llevaba tiempo trabajando ahí y sabía perfectamente cómo, pues, cómo ellos trabajaban. Y seguido de eso, me comentan, pues, bueno, ¿sabes qué? Porque has atentado contra los intereses de la empresa y eso, pues, ya amerita tu baja definitiva con nosotros. Y ya fue cuando me dieron la hoja de baja voluntaria y mis cheques del finiquito. ¿Piensa usted presentar algún recurso legal o ya ahí queda el asunto? No, de hecho, sí estaba poniéndome en contacto a través de correo electrónico con Secretaría del Trabajo y Prevención Social y, pues, bueno, esperar la respuesta de ellos para ver si me pueden apoyar porque yo lo que hice fue una denuncia completamente, pues, no atenté personalmente contra nadie, simplemente fue reportar, pues, que se seguía trabajando ahí, ¿no?, completamente en contra de la ley. Bien, pues, estaremos atentos, Rodrigo, lo que vaya sucediendo. Le rogamos que nos tenga al tanto si tiene respuesta de la Secretaría del Trabajo y si le ayudan a defender sus derechos en términos jurídicos o si no sucede así y opta por buscar otra alternativa. En fin, lo que haya, estaremos atentos a lo que suceda, Rodrigo Díaz, y le agradecemos este testimonio respecto a lo sucedido en este call center de Rascarrabias 911, donde con diferentes razones sociales empresariales se presta servicio a empresas del Grupo Salinas, específicamente, en su caso, Rodrigo Díaz, para el Banco Azteca. Gracias, Rodrigo. Sí, gracias a ustedes. ¿Algo más que quede pendiente o está claro todo? Pues, ahora sí que espero, ¿no?, que se siga dando el seguimiento. Sé que, pues, la empresa va a tener que pagar algún tipo de multa, ¿no?, que la paguen si, pues, ahora sí que no haya corrupción, porque, pues, aparte de ese edificio, pues, está el de Relox, yo creo que se encuentra en Avenida Amores, entonces, en Colonia del Valle. Me parece que a ellos apenas el día de hoy fueron a colocarle los sellos de clausura y, pues, que para mis compañeros o excompañeros en este caso, pues, les sigan dando las condiciones necesarias para que puedan trabajar de una buena manera. Bueno, pues, Rodrigo Díaz, muchas gracias y seguimos en contacto. Sí, hasta luego, muy buen día. Hasta luego, Rodrigo Díaz. Gracias.